Jajajajaja ¿Niap Diceneroakemero, nos toquemos ya esto. 5 Quiñamo Vil, camano, kiñamo, kiñamo, kiñ continu. 5 Kiñamo geil en terro, kiñamo, kiñamo. 5 5 Y Nahmo enough LIKENO, véjamo quiñóm. 5 Audiamos que quiero gamma, amo yum kiñó. 5 1996 riebenoroakemero, k ringramo timeframeo. 6 Kiñamo Jae항욱ino, camano, kiñamo kahino. 0 Kiñamo kiñón, Twekmero qua anlamo kiñó. 10 Todo loimo que quiero gamma, amo yum kiñó. Q Q YN Chacocha resil가지고 neuen,망 la no льму kiñón. Q YN Vari tú, estás cari mero, caí el 7 Quién hemos quinieron kamano, quójamos quinieron Quién hemos quinieron enteros, quignamos quinieron Quién hemos quinieron, alaramo, quignamos quinieron Odi Emo que quiero Ocama no hay moRIS Dina, dice, 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 dino Dina, dice, dice, dino ir a quemarle Dina, dice, dice, dina, dice, dino Si no puedes quemarlo, no te quiero Dije esto, dice, 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 dino Dina, dice, dino, dino ir a quemarle Tine 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 tineró Tu cunae quemero no tu quemero Che dañen boca che che me rocunde Ay hue more monca june cares Che dañen boca che che me rocunde Ay hue more monca june cares Hay tu mere o cune de que la Aunita me quiere vengene Hay tu mere o cune de que la Aunita me quiere vengene Aluimo qua que me rocari more oh Cari mori anco lo que es tu ilia Que eres tu anco lo que es tu ilia to tu eru Are tu ta cari mero calle duña One in kaina na kemero one in kaina One in kaina kemero nareng en kaina Luka luka titi miene kaun kauna No komeña kanyere kanyangwe Tine 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 ro Tine 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 ira kemer Tine 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 ro Toco de kemero no to kemero y geto Tine 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 ro Tine 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 ira kemero Tine 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 ro Toco de kemero no to kemero y geto